Vale, chabón, créeme, aprecio en el video de Max Power, solo mira el video. Hola, Internet. No tengo mucho que decir más que agradecerles por su masiva participación. Mirá, chabón, mirá, ahí aparece mi nombre, Dylan Brandon, dice ahí, ¿ve? Hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué flashea, boludo? Sí, ahí dice... Dild... Dildo de Brim... Dildo de Brim... Dildo de Brimstone, dice ahí. Sí, hola, tienes razón, es el Dildo de Brimstone que me meto por el orto. ¡Cafador de mierda! No importa, hijo. ¿A quién le interesa que piense un montón de niños? Tú debes hacer lo que quieras con tu vida. Nada más importa. Admiro tanto tu elegancia al andar. Sí, es lo que me llevó a donde estoy ahora. ¡Ach! ¡Vos sos genial! ¡Dura!